Dedico a Benjamín Netanyahu y a su señora Sara y a su hijo, mi biografía de 55 años. Ya ellos saben que yo les he promocionado varias veces por internet y saben también que estoy en Israel. Saben que soy, prácticamente formo parte de la familia de Israel porque soy sefardí, soy acosta y realmente me siento muy contento en Israel al llegar al aeropuerto de Ben Gurión y después venir a Jerusalén, la ciudad santa. La ciudad santa que nos llena de amor y esperamos que nos quite todo este odio que tenemos, que realmente es lo que nos perjudica. Con muchos afectos y respetos, Carlos Acosta Suárez, pintor.